Bajo el lema Comunidad Sana, Comunidad Fuerte, dependencias del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud y el municipio de Los Cabos, estarán llevando a cabo la primera Jornada Nacional de Salud Pública que se desarrollará del 10 al 14 de julio de 8 de la mañana a 3 de la tarde en el Parque de la Colonia Lomas del Sol que se localiza en la calle Atmósfera de la Delegación Municipal de Cabo San Lucas. El objetivo de esta jornada es implementar acciones dirigidas a toda la población que son estrategias complementarias a los servicios de salud. Por lo anterior, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 en Los Cabos, Ulises Meléndrez López, dio a conocer que durante la jornada se estará proporcionando consulta médica y dental, asesoría nutricional, toma de signos vitales, apoyo con medicamento, asistencia social, pruebas de VIH, prevención de enfermedades diarreicas, atención veterinaria, entre otras, de forma gratuita. Primera Jornada de Salud Pública de este año 2023, el cual tiene como lema Comunidad Sana, Comunidad Fuerte. Entonces, le iniciamos en la Colonia Lomas del Sol, primera etapa en conjunto con Salud Municipal a cargo del doctor Juan Carlos Costich. Un conjunto de actividades preventivas que llevamos a cabo este día lunes, entonces se seguirá llevando del 10 al 21 de julio. Al respecto, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04 declaró que se contará con la participación de la Dirección Municipal de Salud del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, quienes tendrán a cargo la aplicación de la vacuna contra la influenza, difusión sobre la salud sexual reproductiva, salud bucal, higiene personal y alimentación saludable. Por su parte, el director municipal de Salud, Juan Carlos Costich Pérez, destacó que la atención va encaminada a atender a personas de todas las edades, con acciones integrales de promoción, prevención y educación para la salud, puntualizando los cuidados de los grupos más vulnerables para contribuir a mejorar su calidad de vida. Se hizo extensiva la invitación a la comunidad en general para que asisten y aprovechen las consultas que serán completamente gratuitas.